Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al señor rector, al vicerector y al decano que nos ha acompañado en la visita del laboratorio. También a la consejera, a la viceconsejera, a la delegada territorial. Por supuesto, a la directora regional del Centro Superior de Investigaciones Científicas, querida Mar, muchas gracias por tu presencia hoy aquí. Y a todas las autoridades académicas que nos acompañáis hoy, muchísimas gracias y sobre todo a quienes hoy aquí representan, como ha dicho, a todos los investigadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y especialmente la élite de la investigación científica. La verdad es que es un placer estar en este encuentro con vosotros, querido rector, queridos investigadores, siete de los nueve investigadores de ese prestigioso programa Consejo Europeo de Investigación que habéis elegido Castilla y León para desarrollar vuestros proyectos. Son nueve proyectos que suman casi 17 millones de euros y además los habéis obtenido en competencia con los mejores investigadores de Europa. Estáis, por tanto, en la primera línea europea de investigación de la excelencia y de la vanguardia. Una liga en la que los propios investigadores elegís en qué país, en qué universidad y en qué centro queréis desarrollar vuestros proyectos. Podríais haber elegido cualquier otro país, cualquier otra universidad, cualquier otro centro y habéis elegido desarrollar vuestro proyecto en Castilla y León, los nueve, con proyectos punteros que vais a generar actividad investigadora y actividad también económica y empleo. Dar algunos datos. En la última convocatoria hemos sumado tres proyectos y estamos en el podio de las comunidades autónomas que han obtenido proyectos de estas características tras Cataluña y Madrid o junto con Cataluña y Madrid. Con vuestro nivel, como he dicho antes, podríais haber elegido cualquier otra tierra. Y habéis elegido, habéis apostado por Castilla y León. Y yo os agradezco vuestra apuesta por esta tierra. Nos sentimos muy orgullosos de vosotros y quiero deciros que he tomado buena nota de todas las sugerencias que nos habéis hecho. Vosotros y también con sutileza el rector. Yo creo en la ciencia. El gobierno de Castilla y León cree en la ciencia. Y vosotros sois esa prueba viva de que la ciencia puede ser un modelo de éxito. Queremos hacer un cambio del paradigma económico en nuestra tierra y sois desde luego esa muestra, esa demostración palpable de la fuerza que tiene el sistema de ciencia e innovación en Castilla y León, que lo dice el cartel, lo habéis dicho vosotros y también lo digo yo, somos uno de los mejores de España. Y sois, como decía antes, esa apuesta por la transformación, por la investigación y por la tecnología. Es verdad que presumimos, y así nos lo han reconocido, de tener el mejor sistema educativo de España. Si fuéramos un país estaríamos entre los mejores países del mundo. Y queremos también, sabemos que eso a corto plazo es complejo, pero estar entre los mejores países del mundo que apuesta por la ciencia, por la investigación. Pero hay una apuesta política clara del Gobierno de Castilla y León en ir dando los pasos en este sentido. Sabemos que la investigación aplicada es fundamental porque tiene los resultados más inmediatos, pero no es menos cierto que la investigación básica, la investigación fundamental, es imprescindible para tener una base sólida donde se sustente esa investigación aplicada. Y yo creo que apostar porque esta sea una tierra del talento, es decir, simplemente constatar lo que somos. No es fruto de la casualidad lo que está ocurriendo, porque con tanto talento es normal que ocurran estas cosas. Y quiero también hacer un reconocimiento a las universidades, hacer un reconocimiento a los centros y hacer un reconocimiento también a las empresas tecnológicas e innovadoras que tenemos en Castilla y León, que hacen desde luego una simbiosis, un ecosistema muy importante. Quiero poner un ejemplo. La Universidad de Valladolid es la tercera universidad de España que más patentes solicitó en el año 2022, por poner tan solo un ejemplo. Por tanto, en Castilla y León hay talento, lo aprovechamos y nos sentimos orgullosos de ello. En la apertura del curso universitario, en el mes de septiembre, dije que esta iba a ser la legislatura del talento y creo que estamos dando los pasos. Creo que para hacer una apuesta por la investigación se necesitan, por un lado, recursos económicos, en ello estamos. Por otro lado, también se necesitan ir cambiando las estructuras. Hemos tomado, como he dicho antes, buena nota de los sabios consejos que se nos han requerido y también se necesita paciencia, porque la paciencia es fundamental. Tener mucha paciencia porque la consolidación de estos programas a veces requiere años, lustros o incluso décadas. Pero, como muy bien decía, lo han dicho ellos, lo ha dicho el rector, la investigación básica de hoy es la investigación aplicada del mañana. Yo creo que es importante seguir apostando por todo ello. La verdad es que nuestra escalera de excelencia, se ha dicho aquí, es ejemplo para muchas comunidades autónomas. Ya ha supuesto 130 contratos y hemos destinado 13 millones de euros y próximamente resolveremos una nueva convocatoria con más de 4 millones. Desde el año 2019 hemos financiado 355 contratos predoctorales, casi 400, exactamente 398 técnicos de apoyo y 222 de personal investigador doctor, más otros 104 contratos en el contexto de planes complementarios de investigación. Estamos dando cifras importantes. Al final de este año se van a incorporar dos investigadores de gran trayectoria a las universidades de Valladolid y Salamanca en el programa de las becas de los proyectos Programas Andrés Laguna, dotado con 6 millones de euros, abierta a las cuatro universidades públicas. Y en los próximos meses también realizaremos la primera convocatoria del programa Andrés Laguna Junior por un importe de 2 millones de euros para contratar a jóvenes investigadores excelentes y con un potencial de alto impacto. Creo que son algunos datos. Podría hablar del portal de la ciencia y la tecnología, podría hablar del nuevo plan TQE, podría hablar de tantas cuestiones que están haciendo de Castilla y León un foco de atracción de talento cada vez mayor y eso creo que es un aval de cara al futuro. Estamos comprometidos con la mejora continua y estamos empeñados en que este impulso se convierta en una realidad. Creo que todos tenemos claro que Castilla y León está entre las cinco primeras comunidades autónomas en esfuerzo tecnológico, las ya citadas Madrid y Cataluña, Euskadi, Navarra y Castilla y León. Somos una comunidad, por tanto, pujante, con un gobierno que se empeña en ser útil y ser eficaz, que queremos seguir transformando esta tierra, creando oportunidades, generando actividad económica y creación de empleo también desde la ciencia. Y el talento es fundamental y vosotros tenéis talento, vosotros representáis a tanto talento de tanto impacto internacional de investigación que considero muy importante y relevante. Estáis entre los mejores, queridas amigas, queridos amigos, estáis entre los mejores, no solo de Castilla y León y de España, sino de Europa. Y entre todos estamos dispuestos a seguir haciendo historia y a marcar la diferencia. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Gracias.